¿Qué tal si oye? ¿Cómo entiendo? A los chulos, chulos Caminantes de Mario Sotelo ¡Bravo! Pueden aplaudir Gracias, gracias Es un honor que nos hayan invitado Gracias, gracias Después de la comidita ya está Con ganas de ser No te creas No, es que así nos deja el buen sabor de los dos amigos No, no, hombre Es algo muy sabroso aquí Así que invitamos a toda la gente Nuestro hermoso Juarito Juarito Chihuahua Que nos acompañen Acompañen aquí el buen sabor de los dos amigos Muy bonitas carnetas Muy buenas carnetas De todos Todo, todo, todo La salsita, todo, todo Así que invitamos a todos Se lo recomendamos Yo me quedé muy satisfecho con el sabor Y no es que uno lo diga Sino que hay que comprobarlo Los que no han venido Véngase para que lo comprobaren Y luego con las rolas de los caminantes Claro, claro Sí, con las rolas de los caminantes Aprovechándonos Pues que esta noche Aquí vinimos a Juárez Pues vinimos a A los dos amigos A las carritas sabrosas Y aparte venimos a trabajar aquí En el Salón México En Juárez Chihuahua Así que invitamos a todos Para Ojalá Si esto Se lo ven después Que nos hayan acompañado Y si lo ven antes Que nos acompañen Qué volada Cuántos Ya Cuántos años de trayectoria Desde aquí de los caminantes Desde 1982 Desde 1982 O sea que Ah, 39 39 años 39 años ya Así, así, ya Ya no nos conocíamos Ni con el cuarto Sí, sí, sí Sí, sí Es un Un caminar Una Una trayectoria Hay unas carnitas Sí, sí Claro que sí Desde Es una historia Aquí con los caminantes Con una vida El caminar Mucho Existen muchas Cosas muy buenas Que nos besaron Cosas Tristes De todo Como la vida Porque yo creo que Si todo fuera Una sola cosa en la vida Pues un poco Dice uno No fuera Fue vida Sí Una vida hermosa Porque Dice uno Hay desamor Y hay amor Entonces El amor Es el Que llena Es el que sana todo Sana todo Y luego aquí Con integrantes También Vamos a presentar Los integrantes Tocayo A ver Mario Sotelo Mario Sotelo Cantante Sí, muchas Muchas gracias Por la invitación Tocayo Tocayo Javier Igualmente Javier Abarca En la batería Mucho chulo para siempre Aquí estamos Gracias ¿Qué tal? Mi nombre es Leo Este Toco el bajo Segunda voz Aquí con el señor Mario Sotelo Gracias a todos los fans Que nos invitaron Por aquí A los dos amigos A comer ¿Verdad? Gracias por todo Este Ojalá que los esperamos Hoy en el Salón México Que vayan ¿Verdad? Que vayan Las rolas Muchos éxitos De todo De todo De todo Desde los 82 Hasta este año De todo Van a escuchar De todo Romántico ¿Usted va a ir Javier? Pues si me Si lo llevo Ya me están diciendo Que va a echarme Las rolas Con los caminantes Yo quién sabe Yo quién sabe Vamos a ir rolas Como supe perder Dos cartas Una flor Oh son tantas Tantas canciones Son más de 400 canciones De 400 Que es imposible Cantarlas en una noche Pero yo creo que Esta noche Va a la gente Todo lo que pida Estamos para reemplazarlos Ojalá que todos Salgan contentos Y que hayan escuchado La canción Que van a escuchar Le perdí a una De tantas De las que le gustan De tantas rolas ¿Hay canciones Favoritas entre ustedes? ¿O hay producción Ya nueva De los chulos chulos? De los chulos chulos Sí Bueno Lo más reciente Que es Besos al corazón Besos al corazón Es una relación Muy buena Así es Pero pues Hay tantas Y tantas canciones Mis preferidas No yo creo que No es una Sino que son muchas Y mal Supe perder Que es una Es el Claro que sí Pues inclusive Fue la primera Bueno Juárez Fue la puerta Para entrar Para México Para México Así es O sea por aquí Nos fuimos Y hasta Centro Sudamérica Hasta allá Nos fuimos aquí Pero Juárez Le tenemos un cariño Y ya son internacionales Sí, sí, sí Ya, ya, ya Claro que sí Así que Gracias Juárez Gracias Juárez Y luego ¿Por qué nace Bueno Tú Mario Has de saber Por qué nace El apodo De los chulos chulos Mira Fue en los años En los ochentas Cuando el señor Marcos Martínez Que era El que hacía Los comerciales Para Luna Music En aquellos años En los ochentas Llegamos el grupo Y de repente Él se Decía Llegaron los chulos chulos Nomás decía Sí, los chulos chulos Llegaron los chulos chulos Y ya La siguiente vez Llegaron los chulos chulos Y no sé por qué El señor Que es mi padrinito ¿Sabes por mi padrino? Sí, ahí nos va a ver Este Le digo Oiga A ver eso De los chulos chulos Como que suena Así medio Raro Porque eso Sí, sí, sí Los chulos chulos A ver En los comerciales Que haga ahora Ponga Chulos 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 Los caminantes Los caminantes Y de ahí Se agarró Entonces allá Ya los comerciales De la radio Para los bailes Ya empezaban Ya a anunciar Los chulos 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 Los caminantes Chulos 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 Los caminantes No, no, no O sea que no los chulos 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 Los caminantes Y de ahí para el real Desde ya en los eventos Ya la gente Como que Ya conoció el grupo Ya comentó Chulos chulos Este ya Ya sabemos quiénes son Claro que sí Entonces es por lo que ahora En Estados Unidos Nosotros nos llamamos Los chulos chulos Los chulos chulos Así es Pero pues ya A la gente sabe Que somos los caminantes O sea que soy del Cofundador de los caminantes Entonces Tecladista Claro que sí Ahora sí El autor del Chilito Pinicuñao El Chilito Pinicuñao Y luego La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra Las bicicletas Tantas y tantas canciones Puras bailables Puras Sí, sí O sea A las cumbias Entonces Ahora ya Con todo romántico Todo, todo, todo Lo que la gente Ya los ha visto aquí En lugares Desde el 2014 2015 Que es que empezamos A venir Ya con la O sea ya Con los chulos chulos Los chulos chulos Los caminantes Para siempre ¿Cuántos años Tienen tocando El teclado? No, ya, ya, ya Sí, sí Pues Son cosas que pasan Yo creo que pasamos El sueño Es que no O sea que no creo O pues nunca esperas Tanto de esto Entonces Bendito Dios Bendita la vida Que he llegado Hasta donde estoy Gracias a Pues es uno Es que Es tú Es lo que tú sabes Hacer Y a la gente le gusta Entonces Estás por ti Y porque a la gente A la gente le gusta Lo que tú haces Gracias, gracias A toda la gente Que nos ha apoyado Y el disco nuevo ¿Es disco nuevo O son temas Que se van grabando Poco a poco? No, no, no Ya, ya, ya Ahí están los discos Físico también Físico, claro que sí Pues inclusive Esta noche Va a haber discos ahí Físico De este disco Que te estoy haciendo Ok Besos al corazón Va a estar el disco Nuevocito ahí Así que ahí va a estar disponible La gente puede ir A adquirir su foto Su autógrafo Claro Acérquense con toda confianza Sí Tómense su foto Es que a veces Cobran O no se dejan Que se les acerque Claro Que se haga La humildad Claro que sí No, no, no La humildad es lo que nos hace Que tengan A ustedes Y es un honor De verdad Que nos acompañen Y que se acerquen Y que se tomen Una fotografía con nosotros Así es Javier Para nosotros Es un honor Que agrupaciones Así como ustedes Estén aquí Pues aquí con nosotros Y más que nada Que venga a darle alegría A Ciudad Juárez Que Pues son muy queridos aquí Es lo que queremos Es la idea Traer alegría A toda la gente Toda esa gente Que ha gustado ya Por más de 30 años Ya casi A los 40 años Ya de esta música Pues que ya se lleva Aquí en el corazón Sí, claro Ya no se va a ir Por ningún lado Se va a ir con todos nosotros Hasta Hasta ahí se va a ir Hasta la tumba Hasta la tumba Son Así es Que el público Es el que decide Y manda Claro que sí O sea Cuando hagamos algo Que diga La gente Ey Eso saben Que ya no nos gusta Lo que están haciendo Sí Vamos A cambiar Y nos vamos a Venir a hacer caritas Aquí con Javier Ah sí Oliver No ha pasado el Oliver Claro que sí Lo pasamos o qué Oliver Si puedes venir No puede pasar Tiene las manos Ocupadas El vato Le salen buenos Chicharrón Las carnitas Muy rico Muy rico Qué mejor recomendación De Los Caminantes Claro que sí Y luego viene Come sus carnitas Y luego Le pone sus canciones De Los Caminantes Ya va agarrando Las pilas Para la noche Ir a echar la bailada Claro que sí Nos hace un placer Pues que nos hayan Invitado Que la gente Que nos acompañó Gracias a A tu familia A los que laboran Aquí Gracias Para los dos amigos No, para nosotros No nos vamos Muchas gracias Muchas gracias El horario de aquí De 8 a 8 De 8 a 8 ¿Eh? Todo sí Hasta el cuerpo Sí A ver que sí Así que así Así que muchas gracias Ahí está Así que muchas gracias Gracias Así que ya saben Y yo creo que mañana A lo mejor Nos damos otra vueltecita Ya estando por aquí Saliendo por allá Para Chihuahua Pues a lo mejor Van para Chihuahua mañana Y luego Delicias Delicias Así es Que son como 5 horas 5 horas A las 8 de la mañana A las 8 de la mañana A las 7 Vamos a estar ahí estacionados Esperándonos Ah, que nos canta una rola A Capela Andamos un poco frío Andan fríos A la noche Andamos La guitarra y la mujer Andamos ahorita Un poco frío Vamos a esperar Allá al salón Allá al salón Porque hay que calentar todavía Sí, sí, sí Y toda la cosa La garganta ya está Media viejona Entonces hay que calentar Como los aviones Calentar un buen rato Hay que calar sonido Y toda la onda Así es así Irma Torres Saludos al señor Javier Y saludos a los chulos Chulos caminando Ah, gracias Gracias a todos los que se están Saludos a los que nos conectan No, pues la verdad Para mí es un honor Tenerlos aquí Y que les haya gustado La comida Muy rica Si podemos En la noche Vamos Nos aventamos El palomazo Como no Llegarse por invitarme Ande No estamos Si nos dejan Dice la canción Muchas gracias Javier Gracias Señora Gracias A todos los que la veran No, gracias A los caminantes Y ya sabemos El camino Ya sabemos Donde está lo bueno Y vamos a regresar Pues de Barça La goza 318 Terreno nacional Es las mejores Carritos de Juarito Así es De modo que se Atrugue Y no hay truco Natural Si esos son los chulos chulos Aquí las carretas Son las chulas Ahora sí que Pues gracias a los caminantes Por estar aquí Gracias a la gente Que nos vio Aquí brevemente Esta entrevista De emergencia Con los chulos chulos Nos vemos en la noche Salón México Juárez Chihuahua Gracias Gracias gente Gracias por vernos Gracias Gracias Y también para la gente Que nos siga Los chulos chulos Para siempre Facebook En las redes sociales Chulos 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 Para siempre No se confundan México Estados Unidos Centroamérica Chulos chulos Para siempre Spotify También Pandora En todas las redes sociales YouTube En todo Ahí los encuentran Chulos chulos Y también para el club de fans Los chulos chulos Para siempre Ahí está toda la historia De los caminantes Gracias 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 ¡Gracias!